Del 1 al 5 de octubre, Manta vivirá una fiesta deportiva con la Liga Sudamericana de Fútbol Playa. Cinco países, las mejores selecciones, Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador, se enfrentarán en el Estadio Arena de Playa al Murciélago para demostrar sus mejores jugadas. ¡No te lo pierdas! Del 1 al 5 de octubre, Manta vive la Liga Sudamericana de Fútbol Playa, demostrando una vez más ser la capital de deporte de Ecuador y Sudamérica.